Tenemos de Jimena Mondragón-Randón, bolas de chile chihuacli, ese es un tema muy interesante. Jimena estaba en ese momento haciendo una labor muy importante porque buscaba rescatar un chile que se encontraba y tal vez todavía se encuentra en peligro de extinción, un chile endémico de Oaxaca. Ella lo estaba cultivando en su casa y empezó a hacer productos a partir de este chile y esta es una receta que presenta. Ella ya tiene su propio canal de videos y un espacio donde transmite el conocimiento. Y también tiene su libro sobre cocina de México que preparó ella durante su estancia en Uruguay, tenía que preparar comida mexicana en la bajada de México en Uruguay. Y sacó un libro de cocina muy interesante para las personas que quieran conocer más. ¡Gracias! Bueno, este es el chihuacle rojo que es uno de los ingredientes principales del mole negro de Oaxaca. Estoy trabajando en este momento en un proyecto para la recuperación de este chile. El chihuacle tiene, hay tres variedades, roja, amarilla y negra. Este es chihuacle rojo. Es un chile endémico de las cañadas de Juzcatlán, Oaxaca y está en peligro de extinción. Estoy intentando un cultivo en casa, pero es un poco complicado por temas de clima. Y solamente quedan dos productores en la región que lo producen. Y bueno, voy a prepararles el mole de chile chihuacle. Vamos a asar por separado las semillas del chile. Entonces, pasamos las semillas y hacemos el chile. Vamos asando y friendo por separado los ingredientes y los vamos reservando. Los jitomates, el ajo con cáscara para que no amargue y la cebolla también se hace en el comal, pero ahora para ganar tiempo yo lo cocí. Y ahora voy a quitar la cáscara al jitomate y lo voy a licuar. Originalmente en el molcajete vas moliendo todos los ingredientes por separado, ¿no? Aquí, pero para ganar tiempo, yo hice una prueba con un poco de semillas y el chile. Y lo voy a hacer ahora en la licuadora todos los ingredientes. Al ajo ya le quitamos la piel. El ajo sin cáscara. Donde licuamos la cebolla, el ajo y el jitomate, vamos a integrar el chile, la semilla y la tortilla. Y la idea es licuar todo. Ponemos la olla de barro, un poco de aceite de oliva y con un colador chino vertemos y colamos. Entonces el color es muy, muy bonito. Va tomando cuerpo. A mí me gusta volverle a... Con esta parte que queda acá, me gusta volverlo a licuar. Agregamos un poco de caldo de pollo, el clásico caldo de pollo casero. Un poco. Y chocolate de metate de Oaxaca. Un trozo. El color que tiene ahora va a ir cambiando de color. Y un poco de sal. Y es todo. Ahora tiene que integrarse el chocolate. Tiene que integrarse bien el chocolate, ¿ves? Y rectificar el sabor. Exacto.